Muy buen triunfo de León en su primer partido jugando de local en el Nou Camp. Recordamos que venía de empatar frente al Atlante y hoy nos dejó dudas. Además tiene a un jugador que pasa por un excelente momento de forma. Es más, me animaría a decirle que en este momento es el mejor jugador mexicano de la actualidad en el torneo clausura. Se llama Carlos Alberto el Gullit Peña y a los dos minutos hizo esto. Un golazo por encima de la cabeza de Federico Vilar para abrir el marcador y darle la tranquilidad a León. ¿Y acaso en el mejor momento de Atlas iba a llegar el segundo? También anotado por el Gullit en una corrida fantástica. Arranca habilitado, el pase es del Chapo Montes. Y esta definición fantástica del Gullit para el 2 a 0. Así se iba a ir la primera parte. Luego no tuvo reacción el Atlas en la segunda. Siguió siendo más equipo el campeón del fútbol mexicano. Que hizo jugar algunos minutos a uno de sus tres refuerzos en Miguel Zabá. Y a pelota parada en un tiro libre a tres bandas el Chapo Montes puso el 3 a 0. La única nota positiva acaso para el equipo de Tomás Boy, que dirigió el partido desde el palco vía walkie-talkie con sus auxiliares por estar suspendido, el gol del debutante Maikon. El brasileño entró faltando 18 minutos. La primera que tocó la mandó adentro fue el 1-3 final de este partido. Ahora el León tiene una semana para preparar su visita al Estadio Azteca, donde se reeditará la gran final del torneo anterior. Buen comienzo del León, que mostró todas sus piezas. Con un Rafa Márquez muy seguro, con un Gullit que fue la figura del partido, con un Chapo Montes que jugó un gran encuentro. Pero faltó hoy acaso el goleador Mauro Bocelli. Jugó bien Britos en líneas generales. León hizo un muy buen partido y se llevó merecidamente la victoria contra un Atlas, que la semana entrante se jugará seguramente una final. Contra el Atlante, que también perdió ninguno de los dos. Levanta en cabeza, están en la pelea por el descenso. Hoy por hoy, el descendido es Atlante, que visita el Jalisco para enfrentar a los rojinegros. Toda la actualidad del fútbol mexicano, por supuesto, la puede encontrar aquí en deportestelemundo.com. Hasta la próxima.